Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las enfermedades pulmonares, aquellas que aparecen motivo de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestra labor. Se llaman enfermedades pulmonares ocupacionales. Bueno, este tipo de situaciones se presentan en ciertos entornos de trabajo, principalmente. Son consecuencia de la exposición a largo plazo a determinados irritantes que se inhalan y se alojan, pues, en los pulmones. Puede tener efecto duradero, incluso después de que finalice la exposición. O sea, está uno en contacto con el irritante. Puede durar a veces decenios todavía, aunque ya no sea uno en contacto con esta materia, con este líquido, con este polvo, lo que sea, que nos haya provocado daño a los pulmones. Por eso, bueno, son partículas en el aire de muchas fuentes. Puede ser de fábricas. Uno puede haber trabajado ahí o bien estar cerca de la fábrica, la instalación. También, bueno, pues, básicamente, se atribuye a que la persona, pues, guisaba con leña. Todavía hay personas que siguen guisando con leña. Y luego no hay mucha ventilación en su hogar o con bracer o bien en la calle o en algunos negocios. Utilizan bastante para, todavía para cocinar. Utilizan el carbón. Bueno, puede ser gases de combustión. Lo de los carros también, lo de los motores. Puede ser por incendios, algún lugar, algún predio, algún cerro, decimos, ¿no? Puede ser por la minería. Aquí en la minería, pues, puede ser gente que trabaja en la minería. Directamente o bien los residuos de la minería, ¿no? Que incluso van a los mantos freáticos, o sea, de donde obtenemos el agua. Para el consumo. Puede ser por la construcción. Gente que se dedica a la construcción, a la agricultura. Pues, si se utilizan, por ejemplo, en la agricultura. De esos materiales químicos, que le llaman herbicidas. Incluso ha habido mucho fallecimiento de gente que, aunque se ponga la mascarilla. De todas maneras, luego viene el viento en contra y la persona cae fulminada. O bien con el tiempo, ¿no? Esos químicos que utilizamos, incorrectamente, ¿no? Pienso yo. En la agricultura, contaminan el producto y la persona, pues, puede fallecer. O bien puede dañarse los pulmones bastante. O bien dañar el ecosistema. Matar las abejitas. Entonces, bueno, pues, de todas maneras, habrá que alejarse de todo ese tipo de sustancias, materiales y polvos y demás. Que nos pueden causar un daño a los pulmones. A veces uno, bueno. Un poco de exposición no pasa nada. Sin embargo, no todos los organismos resisten a lo mismo. Y luego, pues, puede perdurar. Varios años, incluso. Cuanto más pequeñas sean las partículas, mayor será el daño que puede hacer a los pulmones. Las partículas más pequeñitas se inhalan de forma fácil a lo profundo de los pulmones. Allí las absorbe el cuerpo en lugar de que puedan expulsarse al toser. Ya no hay este reflejo de toser para expulsar a través de la espectoración. Ya a sitios profundos de los pulmones, pues, ya ahí se queda. Se va acumulando. Hay varias formas de afectarse. Por ejemplo, por asbestosis. Es cuando la persona inhala fibras diminutas de asbesto o de amiento. También se llama amiento. Con el tiempo esto lleva a la cicatrización de los pulmones. A la rigidez del tejido pulmonar. Es un material que se utilizó bastante. Aún no hay este tipo de materiales en muchos techumbres. Se utilizaban, hacían láminas para techar. Hacían tinacos, imagínense. Para el agua potable. Algunas tuberías. Bueno, aún no hay material de ese. Hay que tener mucho cuidado. Hay que reemplazarlo ya. Porque, pues, la persona sufre mucho daño en sus pulmones. La neumoconiosis de minerales del carbón. O enfermedad del pulmón negro. Esto es por consecuencia de la inhalación de polvo de carbón. En todos los casos produce inflamación. Cicatrización de los pulmones. O sea que, tejido cicatricial. El cuerpo ya le quita. Mucha acción. ¿Verdad? Esa acción de fuelle que tienen los pulmones. Ya con el tejido cicatricial que se va generando. Pues, queda endurecido. Queda tieso, espástico. Entonces, puede causar daño permanente a los pulmones. Y dificultad para respirar. Pero no puede respirar. Entonces, decimos que a la larga termina. Pues, con los pulmones bastante afectados. Que puede haber bronquitis. Puede haber infecciones constantes. Como pulmonías, neumonías y demás. Pero bueno, aquí está la situación. De que hay que alejarse de los. Contaminantes que irritan nuestros pulmones. Hay otro material. Y provoca. Esa es la sílice cristalina. Provoca silicosis. También se encuentra en el área de las minas. En las fundiciones. Puede no vivir cerca de una fundición. Hay poblaciones enteras. Que están. En de alrededor. De fundidolas bastante grandes. Se fijan. Toda esa gente padece de los pulmones. También hay. En la fabricación de vidrio. Bueno. Hay muchas industrias. Que tienen este tipo de. De polvo ambiental. Luego la gente que vive cerca. También. Porque se vuela. Se va para allá. Eso provoca la cicatrización. De los pulmones. Luego. Bicinosis también. La gente que trabaja. El caña. Muelino. El algodón. O sea. Las telas. También se conoce como. Enfermedad pulmonar. Brown. Es una afección. Que llega a ser crónica. Provoca opresión en el pecho. Igual dificultad para respirar. Afecta a los trabajadores textiles. Especialmente aquellos que trabajan con el algodón sin procesar. También puede haber neumonitis por hipersensibilidad. Se trata de una enfermedad pulmonar alérgica. Causada por la inflamación pulmonar. Y bueno. Ocurre por inhalación de diferentes sustancias. Que pueden ser por ejemplo. Esporas de hongos. De bacterias de proteínas. Animales o vegetales. Productos químicos. Específicos para. Usar en esos sitios. Puede. Provenir de. Eno mohoso. Escrementos de aves. Pues que alejan mucho a las. Palomas de los. De los zócalos. De las zonas de. Parques y. Iglesias y. Demás. Que puede provocar. Este problema. En los pulmones. A veces decimos que. Que malos se ven bien. Si el problema es que defecan. En cualquier parte. Y luego vuela. Cuando está. Reseca. La. La excreción. Y puede volar a los pulmones. De la gente. Respirarlo y. Le provoca. Neumonitis. Desinflamación. De los pulmones. O bien. En los que trabajan en. En donde hay granjas. Cerca de ellas. La enfermedad. Causa. Inflamación. De los sacos de aire. En los pulmones. También genera. Un tejido cicatricial. Fibroso. Allí en los pulmones. Y por lo tanto. Hay dificultad. Para respirar. Bueno. Hay variaciones. De este padecimiento. En función del trabajo. Porque incluso. Hay gente que trabaja. Manejando. Ese material. Que se llama corcho. Bueno. Pues también. Puede verse afectado. Por neumonitis. O los que. Bueno. Ya platicamos. De los que trabajan. En granjas. Pues. Su padecimiento. Se llama pulmón del granjero. Pulmón de los trabajadores. De hongos. Que trabajan con esporas. Bueno. Tiene que ver. Con la industria alimenticia. A veces pensamos. Que eso no tiene. Mayor consecuencia. Pero sin. Cuidarnos. Pues si. Va a afectar. Hay que estar siempre. Utilizando el material. De protección. Que proporciona la empresa. O bien. Exigirlo. Porque si. Se nos van a afectar. Los pulmones. Asma ocupacional. Es consecuencia. De la inhalación. De polvos. De gases. De humos. De vapores. Provoca síntomas. Como de asma. No. Como tos crónica. Sibilancias. Silvidos. En los pulmones. Cuando se respira. Entonces. Se trabaja. En operaciones. De fabricación. Y procesamiento. Bueno. Puede ser la agricultura. Pero estamos. Al lado. De agricultura. Industrial. ¿No? La artesanal. Pues no. Utilizan. De la agricultura. Artesanal. Todavía. Pues. Arados. ¿No? Tirado. Por animales. Todo eso. Pues no. No afecta. Procesamiento. De alimentos. Industrias. Textiles. De algodón. Estamos hablando. Del asma. Ocupacional. Bueno. Hay ese riesgo. De contraer. Este tipo. De padecimientos. Entonces ya vimos que. Este tipo de ambientes. Pues también son ambientes urbanos. ¿No? No solamente ambientes laborales. ¿No? Gente que vive cerca de. Lugares industriales. Está expuesta. También fumar. Hay cuidado. Porque empeora la enfermedad. Ocupacional. Imagínense. Estar recibiendo tanto. Material. Que daña los pulmones. Y aparte fumar. Y así ocurre. Gente fuma. Bien. Algunos síntomas. Que podemos incluir. Cuando ya tenemos. Algún problema de. Dificultad pulmonar. Es toser. En demasía. ¿No? Bien. Tener dificultad. Para respirar. Que a menudo. Claro. Empeora con la actividad. Dolor en el pecho. También. O presión. ¿Verdad? O presión en el pecho. Y los patrones de respiración. Pues son anormales. Bueno. Pues entonces. Tenemos que utilizar las plantas. ¿No? Ya vimos. Qué es lo que sucede. Pues. Básicamente. Tenemos que. Reactivar la función pulmonar. Merced. A tonificar los pulmones. Antes que nada. Pues hacer una depuración. Una limpieza. Para que todos los sedimentos. Polvos. Residuos. Que están alojados. Que están dañando. Pues salgan. Para que sí. Podemos. Iniciar un tratamiento. Que tenga como finalidad. Reactivar la función pulmonar. Porque a veces está muy menguada. A veces la persona tiene poco. O sea. No respira bien. Va a necesitar oxígeno. Por lo mismo. El pulmón ya no da abasto. Entonces pues vamos a utilizar las plantas pectorales. Son muy efectivas. Plantas tonificantes. Y claro. Hay que evitar. Exponerse. ¿No? A lo que ya nos causó daño. Hay que alejarse. Porque luego. ¿Qué? Pues viene la cicatrización pulmonar. Hay que. Favorecer. ¿No? Mantenimiento activo. Y saludable de los pulmones. Y bueno. Pues buscar. Donde haya. Aire. Salutífero. ¿No? Que es el campo. Jardines botánicos. Pues sí. La persona. Sí. Realmente necesita. Oxigenarse bien. Porque de lo contrario. Pues. Se ve demacrado. Se ve con las uñas ennegrecidas. Su test. No se nota saludable. Se ve. Cianótica. Ceniza pálida. Vamos a buscar exactamente. Cómo reactivarnos. Sobre todo. Que necesitamos de una vez. Poner manos a la obra. No sea que después. Nuestro sistema inmune. Este tan. Débil. Que no confronte una infección. Bacteriana o viral. Y pues. Nos victimice. Porque estamos. Estamos. Exactamente. Sin la fuerza necesaria. Para. Para. Arenar. Lo que es una infección. Y bueno. Las consecuencias. A veces. Suelen ser fatales. Mejor vamos a. Iniciar. Fortalecimiento pulmonar. Para atender. Oportunamente. Las enfermedades pulmonares. Ocupacionales. O bien. Atender también. Las infecciosas. De una vez. Que puede. Pues presentarse. En cualquier momento. Sobre todo con. Pues los ambientes. Muy contaminados. O cuando hay mucho contagio. Pues vamos a. Proteger nuestros pulmones. Con las plantas. Apropiadas. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Estamos mirando. De que. Los pulmones. Hay que reactivarlos. Hay que ponerlos a. Plenitud. Nuevamente. Pues con el tiempo. No. Vamos descuidando. Algunos aspectos. Por atender. Otros. Desde luego. Pero finalmente. Pues llega el momento. En que. Necesitamos. Prestarle mucha atención. A nuestros pulmones. Entonces. Pues hay que evitar. Las sustancias. Que se inhalan. Y que causan problemas. Hay que evitar. Fumar. Porque. Acuérdense. Que fumar. Puede aumentar. El riesgo. De enfermedad pulmonar. Ocupacional. Hay que utilizar. Los dispositivos. Adecuados. De protección. Mascarillas. Respiradores. Si es necesario. Cuando se encuentre. Rodeado de irritantes. En el aire. Cuando haya polvo. Y bueno. Pues utilizar. Nuestras plantas. ¿No? Para fortalecernos. Porque si no. Pues también. Sucumben. Las vías respiratorias. Completas. No nomás los pulmones. Plantas que podemos utilizar. Pues destaca una. Que es excelente. Que se llama cordobán. Cordobán. Pues. Es una planta. Que tiene características. O acciones terapéuticas. Broncodilatadora. Cuando hay dificultad respiratoria. Utilizamos. Cuando hay asma. Decimos. Cuando hay bronquitis. Pues necesitamos. Aumentar el diámetro interior. De los bronquios. Y eso se logra. Desde luego. Con otras acciones terapéuticas. Más que tiene la planta. Por ejemplo. Desinflamar. Una acción terapéutica. Que le llamamos nosotros. Antiflogística. Espectorar. Despejar. ¿No? Las vías. A través de. Fluidificar la mucosidad. Que se va formando. Por la irritación. Por la alergia. Que se está presentando. Por el polvo. Por el irritante. Por el líquido. Que se está también respirando. Bueno. Necesitamos. Despejar. Las vías respiratorias. Para que. Pues haya oxidación. Digo. Haya oxigenación. Y no haya. Pues ese tipo de problemas. En donde. A uno le falta el aire. Decimos. Me falta el resuello. Entonces. Hay que oxigenarse. Pero utilizando. Plantas. Para que de manera natural. Pues no nos estemos enfrentando. Después efectos secundarios. Sino. Siempre a. Propiedades bondadosas. Bien. También nos va a ayudar. Bastante para. Sacar de nuestro organismo. Material tóxico. Verdad. Va a depurar. Es un depurador general. Nos ayuda bastante. Para. Evitar. Pues que nuestro cuerpo. Se siga intoxicando. No solamente a los pulmones. Sino en general. Porque pues las plantas actúan a nivel sistémico. Nos consideran un todo. Y esta es la gran ayuda. ¿No? La planta pues. Se ha utilizado. Tiempos muy remotos. ¿No? Para gente que. Hacía carbón. Carbón vegetal. ¿Verdad? Pues ya de oficio. No es lo mismo. O también que extraían. Carbón mineral. De las minas. O que trabajaban en. Como artesanos. Picando la piedra. Haciendo. Algunas figuras. Pues respiraban el polvito. ¿No? Cada vez que le pegaban con. La herramienta. Para darle forma. A la pieza. Pues estaban. Respirando. Polvos de algunos. De algunas piedras. Por ejemplo. El jade. No sé. Piedras vidriosas. La obsidiana. Entonces. Y se enfermaban. ¿Qué planta utilizaban? Estamos hablando de una contaminación. Propia de la ocupación. No. Propia de la profesión. Pues utilizaban cordobán. Por eso el cordobán es. Una planta de. Pues de gran uso. Entre comunidades indígenas. Actualmente se utiliza en las ciudades. El cordobán. De pura. Permite que. Los pulmones nuevamente. Tengan fuerza. ¿No? Que se puede expulsar. Todo el material que está ahí acumulado. Polvos. Líquidos irritantes. Pues. Los neutraliza. Gases irritantes. Y es por eso que utilizamos nuestro cordobán. Que pues. Les digo. Pues de tiempos inmemoriales. Se sigue utilizando. Tiene otras aplicaciones. Pero aquí pues. Estamos nosotros. Utilizándolo para. Este tipo de situación. Que la persona pueda respirar bien. Porque las personas pues. Presentan de pronto EPOC. Y dicen. Bueno. No sé en qué momento. Fui perdiendo. Verdad. Mi función respiratoria. A veces. A veces no han trabajado en algunas fábricas. Que consideramos. Pues como fuente de. Pues de. Inflamación pulmonar. ¿No? Con los materiales que manejan ahí. Sino la persona. Pues simplemente ha habido en zonas urbanas. Que también. Pues. La emanación del smog. De las poluciones de los carros. De los motores. Pues ya de afectar. ¿No? La persona. Pues a veces está para aguantar. A veces no. O sea. Algunas personas pueden decir. A mí no me ha pasado nada. Bueno. Tendríamos que agregar. De momento. ¿No? Pero estamos cuidando los pulmones. No. No les ponemos atención. Pero ahora sí. Vamos a utilizar. Si es que. Notamos. Que la respiración es agitada. Con la presión en el pecho. Con dificultad. Bueno. Vamos a utilizar el cordobán. Vamos a hacer fórmulas con esta planta. Para. Aprovechar. Para hacer mejoras en la función pulmonar. Para que respiremos bien. Nos oxigenemos. Y hagamos. Nuestra actividad de mejor manera. Porque de lo contrario. ¿Qué se siente? En el estado de ánimo. Pues. Muy este. Muy bajo. La persona cansada. Agotada. Se marea. Le da vértigo. Bueno. Pues entonces. Necesitamos ya. Utilizar una muy buena forma. Fórmula Herbal. Pues vamos a. Escuchar. Más aplicaciones del cordobán. Está con nosotros. Jazmín Rodríguez. Adelante. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Rodrigo. Y bueno. Sin duda. Esta planta cordobán. Es una planta. Que todos deberíamos de utilizar. Cuando. Pues estamos buscando. Solucionar problemas. De tipo cognitivo. Puede ser la falta de memoria. La dificultad. Que presentemos. Para concentrarnos. Agilidad mental. Inclusive. Si usted tiene problemas. Para. O problemas. O dificultad. Claro. Para hacer cuentas. Para resolver problemas. Pues bueno. Este tipo de problemas. Y padecimientos. Son muy frecuentes. En todas las personas. Sobre todo. En las personas. Y en las mujeres. Que están atravesando. Por la menopausia. Son más propensas. A desarrollar. Pues este tipo de padecimientos. En los que. Pues muchas veces. Nos desesperamos. Sentimos fastidio. De no poder recordar las cosas. O de tener que estar anotando todo. Para que no se nos olvide. ¿No? Bueno. Es bueno saber. Que todos estos problemas. Cognitivos. Realmente tienen una solución. Lo primero que debemos. Saber. Si nosotros queremos. Mejorar nuestra memoria. Es pues bueno. Hacerle caso. A lo que decía. El sabio Hipócrates. Que nosotros. Somos lo que comemos. Y esta frase. Es realmente. Muy cierta. Porque pues. Todos los nutrientes. Que nuestro cerebro necesita. Nosotros los vamos a consumir. Con los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos. Necesita nuestro cerebro. Para poder mejorar su memoria. Pues todas las grasas. Que son insaturadas. Las grasas. Que son buenas. Como les podemos decir. Como el omega 3. El omega 6. El omega 9. Todo este tipo de nutrientes. Van a ser excelentes. Para mejorar nuestra memoria. Porque van a mejorar. La interacción. Entre nuestras neuronas. E incluso. Pueden restaurar. Restaurar funciones dañadas. Y al contrario. Si usted. En su alimentación. Tiene una dieta rica. En grasas insaturadas. Pues puede pasar. Lo contrario. Está comprobado. Que es. Grandes cantidades. De azúcar. O grasas trans. En nuestro cuerpo. Pues no son nutrientes. Para nuestro cerebro. E incluso. Pueden ocasionar. Un déficit. En la memoria. Y en nuestras habilidades cognitivas. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Pues mejorar nuestra alimentación. Y además. Suplementarnos. Con este tipo de plantas. Como por ejemplo. El cordoban. Que tienen todos los nutrientes. Que son importantes. Para nuestro cerebro. Y además. Nos van a apoyar. De dos maneras distintas. Una. Pues el cordoban. Tiene una. Una habilidad. O tiene. La característica. Precisamente. Para mejorar. La microcirculación. De nuestro cerebro. Esto hace. Que nos llegue. Más oxigenación. Y pues bueno. Vamos a ver. Que estos conductos. Pequeñitos. Que son de microcirculación. Que son arteriolas. Que son. Casi del tamaño. Del grueso. De un cabello. Muy delgados. Van a poder regar. Todos los nutrientes. Y el oxígeno. Por todas las partes. De nuestro cuerpo. Esto quiere decir. Que se va a oxigenar. Nuestro cerebro mejor. Y vamos a tener. Una mejor concentración. Una mejor memoria. Una mejor habilidad cognitiva. De manera natural. Nuestro cuerpo. Va a recuperar. La elasticidad. Y el flujo. Para que este. Tránsito sanguíneo. Pues se recupere. Y además. También nos va a apoyar. En el sistema digestivo. Porque muchas veces. Podemos tener. Una alimentación correcta. Podemos tener. Una alimentación. Rica en omegas. Rica en grasas. Pero. Si nuestro. Sistema digestivo. No está funcionando. Correctamente. Pues no se pueden. Aprovechar estos nutrientes. Entonces. En este caso. El cordobán. También es una planta. Que es astringente. Es decir. Curte el intestino. Cuando está sensible. Cuando una persona. Tiene un intestino sensible. Pues cualquier cosa. Le provoca dolor. Cólicos. Inflamación. Molestia. Incluso. Pues diarrea. Entonces. El cordobán. Es una planta. Que va a fortalecer. Nuestro sistema digestivo. Lo va a relajar. Y sobre todo. Es excelente. Para las personas. Que tienen. Colon irritable. Colon nervioso. Además. De corregir. Estos problemas. Pues nos va a ayudar. A que se absorban. Mejor los nutrientes. Inclusive. Pues regresando un poco. Al tema. De la microcirculación. El cordobán. También nos va a apoyar. A las personas. Que por ejemplo. Tienden a desarrollar. Sabañones. Que. Es esta inflamación. Que se da. A causa. Precisamente. De la falta de circulación. Del estancamiento sanguíneo. Entonces. En estos casos. Cuando tenemos. Sabañones. En las. En las piernas. En los pies. O en las manos. Se puede ocupar. En forma de pediluvios. Es decir. Que nosotros. Hagamos un té de cordobán. Y metamos nuestros pies. Para mejorar la circulación. O inclusive. En maniluvios. Si tenemos el problema. En nuestras manos. Si tenemos. Inflamación. Si tenemos. Este. Alguna parte. De nuestro cuerpo. Inflamado. Debido a la falta. De circulación. El cordobán. También es una excelente opción. Rodrigo. Bien. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a los números telefónicos. Para que ya nos puedan llamar. Para que ya. Podamos darle sus fórmulas. Cervales. Bien. Si usted solicita alguna fórmula. No se le olvide. Proporciona un correo. Para que se le envíen a ese destino. Para que sea más sencillo. Nuestra fórmula general. Fórmula del día. La colocamos en nuestra página. Para que usted pueda disponer de ella. Pueda reenviarla. Pueda adquirirla. Directamente. Con entrega a domicilio. También se puede comunicar a través de Twitter. Arroba la voz. La voz guión bajo del ángel. Nuevamente. Por Twitter. Arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook. El ángel de tu salud de México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco. Avenida Chalco Estado de México. Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente. Zona Centro. Entre calle Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HCBC. En Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México. Teléfono 5559-827372. 5559-827372. En Texcoco Estado de México. Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral frente a Coppel. En Texcoco el teléfono 59-56-8867-76. 59-56-8867-76. En Etzahualcó y el Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos número 379. Primer piso. Local 3. Colonia Evolución. A cuadra y media de la Glorieta del Coyote. Con dirección al Mexibus. Junto a la vendería Aquamatic. Teléfono. Tomamos notas. 55-17-10-54-75. Nuevamente, 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tiene autorizada en la villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. A una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. En Xochimilco, tienda autorizada Centro de Asesoría Herbolaria. Avenida Morelos número 128, local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco. En tres cerradas de Morelos y calle Coautemoc. A dos cuadras de la estación del Tren Ligero Estación Xochimilco. A dos cuadras del Mercado Principal. Anotamos el teléfono. 55-56-41-95-68. 55-56-41-95-68. No se lo olviden, Xochimilco. Centro de Asesoría Herbolaria en Anillos de Circunvalación, Ciudad de México. Bien, está ubicada en Anillos de Circunvalación 1016, Interior 2, Colonia Merced Balbuena. Cerca del Metro Estación Merced, a cuadra y media. Teléfono 55-26-12-34-79. Teléfono 55-26-12-34-79. Bien, son las direcciones de los establecimientos de nuestros patrocinadores y sus teléfonos. Continuamos. Vamos a elaborar ahora nuestra fórmula. Fórmula del Día. Desde luego para las personas que tienen problemas pulmonares. Porque, pues, es lo que sucede que, con algunos contaminantes, irritantes, solventes, polvos y demás, pues, nuestros pulmones se ven afectados. Son consecuencia, entonces, de la exposición a largo plazo a determinados irritantes que se inhalan en los pulmones, producen inflamación y cicatrización de los pulmones. Los pulmones pueden causar daño permanente, dificultad para respirar, provocan dolor o presión en el pecho. Síntomas de asma como la tos crónica y las sibilancias. Bien, hagamos entonces nuestra fórmula utilizando primero las plantas, ¿no? Lleva lo siguiente. Lleva a Tapiro, Chicalote, Paraca, Bejuco Uvi, Gordolobo, Cordoban. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Vamos ahora a utilizar suplementos. La lista es la siguiente. Clorofila natural, Cardo rojo, Maitaque, Angélica mexicana. Nuevamente, Clorofila natural, Cardo rojo, Maitaque, Angélica mexicana. Bueno, Utilizamos de estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Producto adicional, Utilizamos ampolletas ingeribles de equinacea con Reishi. Equinacea con Reishi. Son los ingredientes de las ampolletas ingeribles. Se toma una diaria en la mañana. Ya tenemos el tratamiento completo para dificultad respiratoria, problemas de pulmón. Hay dolor, hay molestia, claro. Bueno, pues ahora vamos a dar atención a las personas que nos hablan vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Graciela Rodríguez Rivera. Bien, Graciela, ¿en qué te ayudo? Muchas bendiciones, doctor, y mucha salud para usted. Gracias. Mire, Tengo insomnio de toda mi vida, pero hace 20 años estoy tomando, estoy tomando clorazepam, un cuartito. Sí. Pero, pues ya, yo siento que ya me hace daño porque me duele la cabeza cuando me lo tomo. Pero si yo no me tomo eso, no me puedo dormir. He tomado muchos, muchos productos, pero solamente eso. Pero yo ya siento, porque se me reseca la boca, los labios se me hinchan. Entonces, aparte de eso, tengo yo hipetiroidismo. Hiper. Hipetiroidismo. Sí. Y luego también tengo, tengo este, varis. Sí. Y también tengo ahorita una fatiga, haga de cuenta, que me hubieran arrastrado cuadras y cuadras. Me duele todo mi cuerpo, lo tengo muy seco. Sí, ¿qué más? Y también tengo mucho, mucho estrés. Estrés también. Sí, y tengo, este, y tengo mucho, mucho cansancio, mucha fatiga todo mi cuerpo. Mi cuerpo está muy reseco. Sí. Mi piel está muy seca. ¿Qué edad tienes? Tengo, pues ya voy a ser 78 años. ¿Otra vez cuánto? 78. Sí, ¿cuánto pesas? Peso más, bueno, ya tiene todo el año que no me peso, pero pesaba yo 60 kilos. Sí, tu estatura. Estatura 1.50. Bueno, ¿qué más tienes? Pues, pues, también a veces me da sistitis. También sistitis, bueno. Sí, y tengo, pues, más que nada el insomnio y tengo, pues, tengo atritis también, ya de 20 años. Eso me estoy tomando, me estaba tomando el ajo negro. Ya ahorita no tomo nada. Ya, ya me dio coraje, ya no tomo nada. Y para el epitiroidismo, estaba tomando levotirocina. La mitad de la pastiguita. Y, pues, eso es lo que tengo, doctor. Bueno, pues, vamos a hacer tratamiento entonces, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, te desanimes. Hay que seguir adelante. Bueno, entonces, utilizamos Teotomy. Entonces, anotamos ese para empezar. Teotomy. Vamos a utilizar Guayacol. Flor de Sempazúchil también. Alfalfa Bastarda, hojas. También la de California. Flor de Ocote. Bien, voy a mencionar la fórmula de nuevo. Entonces, es Teotomy. Guayacol. Sempazúchil, flor. Alfalfa Bastarda, hojas. Damiana de California. Flor de Ocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos Chlorela. Utilizamos Iscate. Aceite de hígado de tiburón. Arándano azul. Fue así entonces. Chlorela. Iscate. Aceite de hígado de tiburón. Arándano azul. Bien, de estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Habla la señora Marta Miranda de Monterrey. Es una fórmula que quiero para mi esposo, ya que el 28 de junio le dio como un infarto. Sí, de acuerdo. ¿Qué edad tiene él? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene él? 61 años. Se le subió la azúcar y la... Sí, permíteme. Sí. ¿Cuánto pesa? Pesa 98 kilos. 98 kilos. ¿Y su estatura? Su estatura es de 1,80. 1,80. Sí. Bueno, ahora sí. Se infartó. Se infartó. Fuimos de emergencia a la clínica y bueno, pues ya hace unos dos días ahí y luego ya... Sí, pero le solicitaron un magnético del cerebro, un estudio. Sí. Y en los hallazgos que aparecen sale que tiene lesiones hipertensas en T2 y con zona de microangiopatía y FLICE, lesiones multiformes e hipotensas en fase K1. Bueno, sí. Es lo que le leí al estudio. Bueno. Y ahorita le dieron mucho medicamento y con eso se le ha estado bajando la presión. ¿Se le subió mucho la presión? Pues la presión le subió mucho y siempre ha traído la presión alta y con, claro, con sus tratamientos de usted que yo se los doy siempre se mantenía controlado. Pero como que eso fue un disparo que se le subió la presión y el azúcar y fue del modo que le entró el infarto. Bueno. Y ahorita se está tomando medicamento para bajarle la presión, pero yo dije, no, pues voy a hablar porque yo no quiero estarle dando tanto medicamento. Y ahorita lo que trae, trae endormecida las puntas de los dedos del brazo izquierdo y sensibilidad en los labios. Dice que siente como cuando te anestesian dental que te queda todavía el hormigueo. Ah, sí, hormigueo, la punta de la lengua. Sí, exactamente. ¿Qué más? Este, de todo lo demás anda bien, o sea, días anteriores traía problema en un ojo o que quería estar en el área oscura. Los reflejos de luz le molestaban. ¿Está utilizando anticoagulantes? ¿Está utilizando anticoagulantes en su medicación? No, se me hace que anticoagulantes no le dieron. Bueno, está bien. Le dieron el telimitatán, el nipedipino, el, el, le dieron como cuatro pastillas. Bueno, entonces vamos a hacerle su tratamiento para agilizar la circulación, la recuperación sea más pronta. Anotamos entonces qué fórmula le vamos a dar. Utilizamos gorongoro, sería la primera planta, nuestra planta eje. Bueno, seguimos escogiendo las dos plantas. Utilizamos tlacopatli. Llantén indio. Calamundín también. Hierba del perro también. Palo santo. Bueno, entonces fue lo siguiente, gorongoro. Tlacopatli. Llantén indio. Calamundín. Hierba del perro. Palo santo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues hay que tomarlo como agua de uso. Ahora hay que utilizar suplementos. Vamos a utilizar. Crisantelo. Entonces anotamos Crisantelo. Bueno, sería la primera. Luego Alcaravea. Hongolinzi. Ajo. Entonces Crisantelo. Alcaravea. Hongolinzi. Y también ajo. Entonces es el tratamiento de suplementos que le vamos a sugerir. Entonces. Vamos a utilizar una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días con la señora Romero. Buenos días. Antes que nada le agradezco todo su atención y su tiempo que nos dedica a nosotros. Y quisiera que me diera una fórmula para mi sobrino. ¿Qué edad tiene? Este, sesenta y dos años. Digo, no es cierto, no es cierto. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años. Sí. ¿Cuánto pesa? Altura, uno setenta. Peso. Uno setenta altura, sí. Sí. Peso sesenta y ocho kilos. Sí. ¿Qué le sucede? Este, mire, tuvo COVID. Ya va para tres semanas. Sí. Que se estuvo. Tres semanas, sí. Oxígeno. Y ahorita todavía ya el oxígeno ya lo soltó, pero el respirador todavía no. Entonces, cuando él baja, baja la escalera, se baja al patio, pero llega un momento en que dice que siente que se agota, que siente que le falta respiración. Sí. Que le duele el pecho, pero yo supongo que será el, como usted dijo, los pulmones. Sí, pero no están funcionando bien a plenitud. Ajá, sí, exacto. Bueno, ¿qué más? Y, este, en ocasiones como que ya le he dado un poco como de, este, no neurosis, sino como mal humor. Y como trabajaba, trabaja. Bueno, ahorita ha descansado, pero 20 tacos. Entonces supongo que está adelgazado de lo que se desvelaba. Bueno. Eso es lo principal, doctor, los pulmones. Sí, vamos a buscar que se reactiven, ¿no? Para que respire bien, no se agiten, no se canse. Ajá, gracias, doctor. Sobre todo, convalezca bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra fórmula. Utilizamos chaya. Esa es la primera. Vamos a utilizar en guardacabra. Vamos a utilizar palo azul. Olmo montano. Bueno, vamos bien. Vamos a utilizar caña fístula. Mesquite dulce. Bueno, vamos a ver las plantas. Vamos a mencionarlas otra vez. Chaya. Engordacabra. Palo azul. Olmo montano. Caña fístula. Mesquite dulce. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora bien, te voy a dar una combinación de varias cápsulas, pero en sí son 12 en total. Bueno, la primera lleva diente de león, té verde y manzanilla. Todo viene junto en la misma cápsula. Dientes de león, té verde y manzanilla. Es un complejo, pero de plantas. Ahora un complejo, pero de hongos. Lleva cordyceps, que sería la primera. Cola de pavo, pues es un hongo. Melena de león, también es un hongo. Entonces lo voy a mencionar otra vez. Va junto en una cápsula. Cordyceps. Cola de pavo. Melena de león. Son hongos activadores de interferón, ¿no? Bueno, creo que necesitamos ahorita. Bueno, entonces en sí son dos productos. Vamos a utilizar dos cápsulas de cada una. O de cada producto, tres veces al día. Repito. Son dos productos. Uno es activador vegetal de interferón, que lleva diente de león, té verde y manzanilla. Ese es uno. El otro lleva cordyceps, cola de pavo y melena de león. Hongos activadores de interferón. Bueno. Vienen en frascos separados. Entonces, dos cápsulas de cada una, tres veces al día, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y bueno, ya nos vamos. Jazmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Eric Von Sumer. Dijo así. Después del verbo amar, el verbo ayudar es el más hermoso. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias por ver el video